El caso es que si lo están haciendo, tiene que haber una regulación de esto, o sea, ¿cuántos litros por segundo se les permitió sacar? ¿Y cuántos litros por segundo en este momento ellos están sacando sin darse cuenta el daño que están haciendo por un medio lucro? Porque nosotros esta agua que estamos peleando es para beber, ellos lo contrario. Momentáneamente, la verdad es que no se puede suspender la extracción de agua, y esa es una realidad, hoy día ellos, de acuerdo al tema legal, corresponde que sigan ejerciéndose, de acuerdo a lo que ellos establecen, hoy día se están sacando los derechos que corresponden, el volumen que corresponde. Sin embargo, hay una posibilidad que nosotros vamos a estudiar hoy día, y en las próximas horas la podríamos materializar, que es revisar justamente el tema del camino ribereño. Este camino ribereño está hecho solo para la extracción de árido, no para la extracción de agua. Como Comité de Agua de Agua de Agua que abastecemos toda la comuna, un colecho, una sala cuna, un jardín infantil, ocupamos esa cantidad de agua que ellos nos están robando. Nos van a dejar nuestros acuíferos y nuestras mapas vacías. ¡Nos están robando el agua! ¡Que se vayan los camiones! ¡Que se vayan los camiones!